Se ha registrado un hecho de tránsito en el kilómetro 211 de la ruta al Pacífico, específicamente en Cantón Las Delicias, del municipio de Colomba. En este lugar, alrededor de ocho personas ha resultado herida después de que un vehículo tipo sedan colisionara de frente con un camión, el cual iba cargado de personas que se dirigían del municipio de La Reforma hacia la ciudad capital. Varias personas fueron trasladadas hacia la emergencia del hospital Juan José Ortega de Coatepeque, servicio atendido por bomberos municipales de Las Delicias, así como personal de Cruz Roja, Guatemala, de Manteca. Escuchamos a Nancy Mendoza, quien nos brinda detalles. Las Delicias a bordo de la unidad AD-141, unidad AD-91 y unidad AC-2, se destacó el kilómetro 211, donde se registró un accidente de tránsito, donde resultaron varias personas lesionadas y les fueron atendidas y posteriormente trasladadas hacia la emergencia del hospital nacional de Coatepeque, donde se le brindó la atención prehospitalaria a una persona de sexo masculino. El mismo vestía pantalón café, zapatos gris con blanco, presentando trauma de cráneo y asimismo de tórax. El mismo, pues, se conducía el interior del automóvil marca Honda color azul con placa 876 FXC. FXC fue estabilizado y trasladado hacia la emergencia del hospital nacional de Coatepeque, bordo de la unidad AD-141. Asimismo, también se trasladó a Wilson Pichilla, de 22 años, el mismo residente de Chimaltenango. Asimismo, presentaba una posible fractura en el tobillo. Fue trasladado hacia la emergencia del hospital nacional de Coatepeque, indicando ser el piloto del camión marca Icuso con placas comerciales 206 BMQ. En el interior de este camión viajaban varias personas quienes venían de la reforma San Marcos y se dirigían hacia la ciudad capital, donde resultaron también heridas. Asimismo, el niño, Cael Elías Rabanales Villegas, de un año de edad, presentando golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo. Era acompañado de su señora madre. Asimismo, a Chubini Velázquez, de 22 años, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo, como así también en la fricción del cráneo. También fue trasladado hacia la emergencia del hospital nacional de Coatepeque. Tres personas más fueron trasladadas en el interior de la unidad de Cruz Roja de Coatepeque. Asimismo, en el lugar quedaron a cargo agentes de la PNC, ya que estuvieron involucrados estos dos vehículos, desconociéndose las causas de este hecho de tránsito. Estas personas, según informaron, se dirigían del municipio de la reforma San Marcos hacia la ciudad capital a bordo de este vehículo tipo camión. Cuando el vehículo tipo sedán, el cual era conducido por una persona, excepto masculino, en estado de ebriedad, los colisionó de frente. Al lugar, pues, hicieron presentes los cuerpos de socorro, quienes atendieron a las personas, de igual forma agentes de la Policía Nacional Civil, para tomar nota de lo sucedido. Con información de Antonio de León, con la inmediatez de la Radio Sonora, es la noticia.